Estamos haciendo un recorrido hoy por Carupano, por las distintas parroquias, impulsando ya la recta final de esta campaña, una campaña en donde con esfuerzo, con mucho corazón y sobre todo con un gran compromiso de sacar este Estado adelante, estamos seguros que Hernán Núñez va a ser no solamente un candidato victorioso, sino un extraordinario gobernador. Mucha gente me dice, yo voté el 7 de octubre por el presidente Chávez, pero para tener un buen gobierno regional voy a votar y le voy a dar la oportunidad a Hernán Núñez. Si usted piensa así, salga a votar el próximo 16 por Hernán Núñez y por todos nuestros candidatos a la Asamblea Legislativa del Estado Sucre. Hoy nos acompaña Densis Paso, nuestro candidato por este circuito, y con muchísimo entusiasmo está impulsando la opción de Hernán Núñez, la opción de la democracia, la opción del cambio, que con la fuerza de todos lograremos esa victoria. La principal necesidad que tiene en esta zona del Estado Sucre es empleo y, por supuesto, seguridad. Ahora, ¿por qué no hay empleo? Bueno, pues no hay suficiente espacio en la nómina de la gobernación y pareciera que la única forma de crear empleo que plantea el gobierno regional es en la nómina de la gobernación. ¿Cuál es el planteamiento, Hernán Núñez? Fortalecer la economía productiva, el turismo, la industria, la pesca. Ahorita acabamos de conseguir un señor mayor, casi de 75 años, le quitaron la pensión. No tiene ningún tipo de apoyo. Hablamos esta mañana con unos pescadores en la playa que nos están hablando de cómo a los pescadores salen a alta mar y les roban los motores. Es decir, ya no solamente han tenido un problema con la ley de pesca y con el impacto que eso ha tenido, sino que salen con su peñero buscando lo que significa la producción de la pesca al día y están sometidos a que les roben el motor. Madres procesadoras que también nos están diciendo que no les han pagado. Los policías en este estado ganan 3.500 bolívares. No tienen seguro, no tienen uniforme, no tienen chaleco antibalas, no tienen apoyo para ellos y su familia y, por supuesto, quieren y esperan un cambio. Un mal gobierno es la opción que plantea el oficialismo. Y un nuevo y mejor gobierno, con energía, con entusiasmo, con muchas ganas de hacer las cosas bien, es el planteamiento que está haciendo Hernán Núñez. La opción la tienen ustedes, los habitantes de este maravilloso estado, el estado Sucre.